Antioquia dominó de principio a fin el campeonato nacional de tenis de mesa que se disputó hasta hoy en la ciudad de Medellín, Coliseo Rodrigo Pérez Castro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. A falta de que se definan los campeones en individual de la categoría mayores que se está definiendo en este momento, la tabla general de medallería dice que Antioquia tiene 15 medallas de oro, 20 de bronce y 9 de plata. Ya no lo alcanza en ninguna otra delegación. El día de hoy las preciosas doradas fueron entregadas en la modalidad de mixtos y parejas femeninas. A esta hora Antioquia pelea el oro en individual mayores contra Valle de las Damas y contra Bogotá los varones. Ahora los antioqueños continuarán la preparación para un apretado calendario que les resta en lo que queda del año. Pues ahorita para Antioquia nos queda otro campeonato nacional que es el Top Colombia donde están los mejores deportistas de cada categoría. Posterior a eso tenemos un latinoamericano de menores acá en Medellín y ya obviamente pensando y enfocándonos hacia Juegos Nacionales en el mes de noviembre. Entonces hacer la preparación y todo lo que la logística y todo lo que hay que tener en cuenta para ese evento que es el más grande de este periodo deportivo.